bueno y en el marco de todo lo que está ocurriendo por allá en israel con todas las tensiones el estado de guerra total que está ocurriendo ha habido mucha polémica en diversas declaraciones en este caso traigo por acá la del presidente de colombia gustavo petro que me parece una polémica muy interesante para compartirla con ustedes el señor gustavo petro no condena ataques del grupo insurgente jamás a israel y da controversial explicación según el mandatario colombiano habría peleado del lado de palestina vamos a ver qué dijo petro continúan los polémicos mensajes del presidente gustavo petro alrededor del ataque múltiples sin precedentes lanzado ayer sábado 7 de octubre contra israel en el que el grupo insurgente que gobierna gaza ha disparado miles de proyectiles esta vez el mandatario se abstuvo de condenar el ataque de jamás como lo han reclamado diferentes sectores y en cambio de una larga explicación de por qué no lo hace la mayoría de mandatarios se han pronunciado y hay que decir que la inmensa la inmensa mayoría están del lado de israel como no puede ser de otra forma no obviamente israel es el supuesto pueblo elegido esa es la creencia general y son los que están detrás del control total del mundo quien está del lado de israel que está digamos en la rosca en la rosca del mundo como decimos por acá están ahí en la mermelada están en la cúspide de la élite y quienes están en contra son los opositores son los enemigos así más o menos es que se polariza el mundo aunque incluso muchos de los que están del lado de israel luego pues más allá de eso se enfrentan no por ejemplo en el tema de rusia eeuu sabemos que son potencias que no son aliadas más sin embargo en el tema de israel si ambas naciones están apoyando a esta a este pueblo entonces dice el señor petro desde muy joven estudié el conflicto palestino israelí y cede la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948 igual que cede la inmensa injusticia que sufrió el pueblo de israel por los nacionalistas en europa desde 1933 si hubiese vivido en alemania del 33 hubiera luchado del lado de los israelitas y si hubiera vivido en palestina en 1948 hubiera luchado del lado palestino dijo petro es decir según la época y el contexto él se hubiese puesto de un lado o de otro y añadió ahora los neonacionalistas quieren la destrucción del pueblo de la libertad y de la cultura palestina ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos es decir él se pone en el medio cuando israel se porta mal él está del lado de palestina y cuando palestina se llegase a portar mal él está del lado de israel y bueno depende la situación bueno llama la atención que él dice ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y la libertad para los que dicen que petro no es progresista aquí él mismo está afirmando que es progresista esa es su línea política esta declaración del mandatario colombiano ha desatado una serie de reacciones entre diferentes sectores el primero fue víctor muñoz ex secretario general de la presidencia de la república quien a través de su cuenta de x pidió excusas al pueblo israelí por la posición adoptada por el presidente gustavo petro los ataques terroristas que ha sufrido israel merecen el rechazo de toda la comunidad internacional las posiciones adoptadas por el presidente petro no me representan como colombiano afirmo bueno hay que decir en honor a la verdad obviamente cuando uno analiza la historia de este enfrentamiento sin lugar a dudas que el pueblo más golpeado el pueblo más víctima por decirlo así ha sido el pueblo palestino esto es una realidad y tampoco quiere decir que se pueda justificar las los hechos violentos por parte del pueblo palestino pero si hay que hacer una suma general de todo lo que ha ocurrido evidentemente el más golpeado ha sido palestina ha sido subyugado completamente por el pueblo israel los ataques de israel son desmedidos las contra ofensivas son con todo el peso de su poderío militar las venganzas de israel son totalmente exageradas entonces en ese punto digamos que uno podría empatizar un poco más por el pueblo palestino ahí pues el señor gustavo petro no se aleja de la realidad en ese sentido lo que pasa es que en la comunidad internacional hay un miedo o es una conveniente postura colocarse del lado de israel porque siempre los que se colocan del lado israel están del lado de la élite entonces ir en contra de eso es como echarse el mundo enemigo y veamos ya la declaración de petro inmediatamente salen personas a desmentir en este caso el ex secretario general de la presidencia de la república él estuvo en ese cargo y él dice que la opinión de petro no lo representa decir él de alguna forma quiere decir que bueno petro está loco y en general el mundo está del lado de israel él como se va a poner del lado de palestina por supuesto si uno preguntan en los demás países árabes ellos van a estar obviamente del lado de palestina porque ha sido el más golpeado entonces en este punto pues el señor petro no se aleja de la realidad y no pasa nada porque lo diga está en su derecho de manifestarlo y este tipo de opiniones como la que él lanzó en la red x obviamente da pie para que se le echen encima asimismo la senadora de la república maría fernanda cabal que esta mujer es todo un personaje con sus declaraciones en la misma red social señaló que el ataque terrorista contra israel debe ser rechazado sin eufemismos no hacerlo es ser cómplice de unos criminales que han asesinado y secuestrado civiles inocentes bueno señora maría fernanda me parece un poco fuera de lugar está este análisis que usted hace de la postura de petro porque como decía lo que dice petro no es tan desacertado ahora qué hacemos con la cantidad de homicidios que hacemos con la cantidad de ataques de bombardeos y también de secuestros que se han hecho por parte del pueblo de israel los omitimos o es que aquí los únicos criminales son los que están del lado de palestina ahora si eso le sumamos toda la historia de que incluso lo que se relata por allá en la biblia de cómo ellos atacaban pueblos indiscriminadamente para ganar el territorio eso si lo colocamos todo de una balanza quiénes son realmente los más sangrientos y los más bélicos eso hay que decirlo no pero estos análisis no los hacen estos políticos que obviamente se colocan de un bando de acuerdo a su conveniencia claro y como ellos son los dueños del mundo pues yo tengo que estar del lado de ellos y los que los ataquen a ellos son los terroristas pero ellos son unas mansas palomas ellos no han movido en su historia un dedo para disparar un arma no ellos son el pueblo elegido de dios son santificados e inmaculados ellos brillan usted ve a uno de estos y brilla por su aura iluminada no eso no es una realidad si aquí hay que hablar de un pueblo que ha sido totalmente homicida que ha sido totalmente vengativo y perverso como el que más ha sido este pueblo que se hacen llamar los elegidos de eso no hay ninguna duda más allá que usted crean que es el pueblo santo lo que sea vea la historia a las pruebas hay que remitirnos entonces si vamos a hablar de quienes son los más perversos hay que empezar realmente por quien se lleva ese título y son los señores elegidos por este falso dios en otro tweet que puso el señor gustavo petro él decía que las naciones unidas han expedido con el voto inmensamente mayoritario de las naciones del mundo resoluciones solicitando que cese la ocupación de israel sobre palestina y se mantengan vigentes los acuerdos de paz desconocidos hoy esa es nuestra posición como gobierno de colombia esto también generó bastante polémica las reacciones no paran y el candidato a la alcaldía de bogotá capital de colombia rodrigo lara también criticó la posición asumida por el presidente como país nos corresponde dice el señor desde un punto de vista moral y de estado rechazar y repudiar el asesinato a leve de cerca de 600 civiles que están que estaban desarmados matar civiles desarmados para producir un efecto político se llama terrorismo afirmó agregó que a colombia como democracia le corresponde repudiar el asesinato de civiles desarmados solidarizarse con sus deudos y con israel nación afectada por el acto terrorista no es momento para que el presidente opine sobre los orígenes de ese conflicto afirmo no si siempre es momento aquí si olvidamos la historia estamos condenados a repetirla si no tenemos en cuenta quienes han sido unos y otros no vamos a entender el origen del conflicto es que tú no puedes lanzar una afirmación sólo por un hecho reciente porque el hecho reciente es el efecto de lo que ha ocurrido antes durante todo el tiempo que estos pueblos han estado en batalla hay que entender el origen del conflicto porque si no vamos a lanzar juicios desacertados si no vamos a promover una información que no es cierta tenemos que ir a la raíz de lo que originó todo esto y si vamos a la raíz como mencionaba en vídeos anteriores tenemos entonces un conflicto que fue impulsado por intereses religiosos por intereses supuestamente divinos o más bien por intereses de falsos dioses que eligieron ambos pueblos y los pusieron allá que se pelearan eso es realmente lo que sucede el dios que se adora en el mundo el falso dios que se adora en el mundo conocido en occidente como jehová ya ves el responsable de toda esta situación ese señor es el responsable y a eso es lo que no decimos y eso es lo que no dicen los presidentes y líderes mundiales que aquí estamos gobernados bajo una fuerza oscura que es la responsable de todo esto y nosotros como seres humanos víctimas en muchos casos y cómplices en otras pues les hemos seguido el jueguito de enfrentamientos y matanzas en la historia eso es lo que sucede claro que tenemos una responsabilidad pero el origen de todo ha sido por fuerzas extraterrenas que no corresponden a la naturaleza de este planeta que son los que se hicieron llamar dioses desde las culturas antiguas de por allá en medio oriente mesopotamia sumeria israel bueno toda esa historia de medio oriente donde gobernaron todos estos falsos dioses ahí es donde está la explicación a todo esto finalmente la candidata al consejo de cali por el partido cambio radical darshan ocampo le lanzó una dura crítica al mandatario diciendo me imagino que lo estudió con el lápiz que carga para todo lado pero con el cual no escribe nada por eso carece de entendimiento del grupo terrorista jamás yo veo estas opiniones de los políticos y uno dice esta es la gente que se prepara para gobernar un país cuánta ignorancia cuánta simplicidad para lanzar un juicio o un argumento para entender un conflicto que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo esto lo que a mí me causa pena incluso de que estos sean los gobernantes de países de ciudades de departamentos debería darle vergüenza hablar de lo que no sabe y no quiere decir que muchos de nosotros en varias ocasiones metemos la pata y opinamos sobre cosas que no tenemos ni idea es algo yo diría que hasta común en el ser humano pero cuando tú tienes un cargo público cuando tú tienes una responsabilidad pública y que te va a leer o ver mucha gente tú tienes que tener mucho más cuidado tienes que saber que tus palabras van a generar repercusión y vas a enviar un mensaje errado a la población entonces cuando uno no sabe de lo que esté hablando es mejor quedarse callado porque hace callado para no pasar pena entonces esta fue la polémica en el tema de colombiano con la con la opinión que lanzó gustavo petro y varios políticos colombianos se le echaron encima sabemos que petro es tendencia de izquierda y los políticos que acabo de mencionar que le cuestionaron son tendencia derecha y están las dos ideologías políticas enfrentadas en sus opiniones en sus visiones obviamente la derecha es más afín con israel más conservadora y el lado de la izquierda es un poco más afín con palestina ahora no quiere decir que esto siempre sea así hay personas con tendencia izquierda que están más con israel y puede haber tendencia derecha que estén más con palestina aquí lo que hay que entender es que el mundo en general está con israel porque ellos son los elegidos ellos son los que mandan y son los que tienen el respaldo de las grandes potencias y aunque muchos presidentes piensen distinto a la norma general no lo van a decir en muchos casos se van a quedar callados y van a decir si no estamos con israel para no echarse enemigos a quienes no deben y hay muchos otros que simplemente saben la realidad de lo que sucede y ponen su postura más del lado de palestina entonces se le echan encima es normal entonces aquí petro quiso ser honesto quiso ser sincero y no yo en este momento estoy con palestina pero claro también dice que en el tema cuando sucedió lo del nacionalismo de alemania en la segunda guerra mundial él ahí sí estaba con los israelitas aquí es un poco como jugando con la dualidad no tiene que ser claro si uno conoce realmente la historia de lo que ha sucedido en estos pueblos uno sabe aquí quién es el perverso porque eso que pasó con con los nacionalistas en la segunda guerra mundial fue una estrategia de ese mismo pueblo israelita para generar un pesar mundial y hacerse los intocables con el famoso antisemitismo esa fue la estrategia y volverse ciudadanos universales ellos entran a cualquier lado no les piden visa no les piden nada van por el mundo como si estuviesen en la sala de su casa y además de eso lograron que las naciones unidas le diera un pedazo de tierra en israel y gracias a esa acción de lo que sucedió en la segunda guerra mundial ellos lograron llegar nuevamente israel establecer su estado y hoy en día pues miren las consecuencias de haberles permitido regresar miren el conflicto que se está sucediendo actualmente entonces vemos cómo les funcionó la estrategia desde la segunda guerra mundial con el pesar mundial hay pobrecitos vamos a darle una tierrita porque ellos les han dado duro no eso fue un sacrificio que hicieron a su para lograr un objetivo de este tema hemos hablado en el canal de descubriendo acerca lo que hay detrás lo que ha habido detrás de ese famoso holocausto y no es lo que la historia contó además bueno el papa francisco se pronunció sobre la guerra israel y palestina y el pidió detener los ataques por favor hay señor francisco una de las instituciones que más enfrentamientos ha generado en la historia con su famosa guerra santa con su famosa inquisición ahora van a venir a hablar de paz de que detengan el conflicto o es que cuántos homicidios no tienen a sus espaldas como institución y ahora usted viene a decir no por favor detengan esto cuando usted sabe que el dios que usted promueve y predica es el causante de todo esto que hipocresía en el mundo el papa francisco envió un mensaje para detener los ataques entre israel y palestina ya que asegura el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución eso debieron pensarlo cuando ustedes estaban evangelizando a punta de sangre este conflicto ha dejado cientos de fallecidos por lo que el papa francisco aprovechó sus redes sociales para pedir un alto a los ataques por favor no sigan con esto sigo con dolor cuánto está sucediendo en israel que los ataques y las armas se detengan por favor el también jefe del vaticano pidió comprender que este terrorismo no conduce a ninguna solución todo esto es una derrota lo anterior inició luego que un grupo de islamistas bueno todo el ataque que sucedió el día sábado y sigue la cosa prendida por allá aquí está el burro hablando de orejas no ese famoso dicho donde estos señores sinvergüenzas cuando les conviene impulsan los conflictos y cuando no les conviene no por favor párenlos qué barbaridad qué barbarie esto esto no puede seguir hipócritas todos son hipócritas y bueno por último para cerrar este vídeo sigue la cosa por allá israel bombardeó el territorio del líbano con artillería el sur del líbano como tal recordemos que por allá y cerca están los altos del colán es un territorio que también está en disputa y por allá también la cosa cada tanto se vuelve a encender los ataques se produjeron en respuesta a disparos de mortero desde esa zona la fuerza de defensa israelí bombardearon el domingo el territorio del líbano con artillería en respuesta a diversos ataques bueno el líbano pertenece a pueblos árabes y lo peligroso de esto es que ya no sólo sería con los palestinos sino ahora con los libaneses y donde se lleguen a meter con algún otro aquí la cosa puede salirse de control donde estos se metan con irak o con irán estos si son bravos los iraníes son bravos y ahí si israel se estaría metiendo con el mismísimo diablo y esto demuestra que la situación por allá está muy caliente cualquier cosa puede encender una mecha que no podrán detener no podrán apagar porque ahora mismo están los ánimos bastante caldeados y por último el ejército israelí dice nuestro objetivo para las próximas 12 horas es poner fin al enclave de Gaza y matar a todos los terroristas ahora para acabar con todos los terroristas cuántos civiles deben fallecer señores israelíes bueno ya sabemos cómo es la ofensiva de ellos y el número de víctimas seguirá aumentando seguirá aumentando y esto vamos a ver hasta qué límites deciden llevarlo porque esto no es que ellos ataquen a la loca ellos tienen unos objetivos ellos tienen unos puntos hasta donde quieren llegar y hasta ahí paran cuando lo logren pues entonces en ese momento las tensiones comenzarán a bajar pero de allá que lo logren caerá muchísima gente este es el marco del conflicto de momento todo lo que va sucediendo y por supuesto cuando hayan más noticias relevantes vamos a seguirlas trayendo aquí en el canal les envío a todos un fuerte abrazo gracias a todos por estar ahí por sus comentarios les agradezco un like en este vídeo si no están suscritos les agradezco que nos apoyen con la suscripción y compartir este vídeo nos vemos en una próxima ocasión